Y arriba las mujeres, ese grito que se oiga. ¡Arriba las mujeres! ¡Justicia! 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 ¡Que viva la glorieta de las mujeres que luchan! ¡La glorieta se queda! Y tú vas a saber, ay, 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 canta y no llores, porque... Ha sido la resistencia de todas las mujeres que hemos estado aquí y hemos habitado, lo que ha sostenido este espacio. Hemos logrado que la glorieta permanezca. Este es un sitio de memoria, de resistencia y de lucha. Nos identificamos como Frente Amplio de Mujeres que Luchan, porque la glorieta es un espacio que congrega muy diversas causas, algunas colectivas, otras individuales, todas urgentes de atender y resolver. Somos mujeres a las que nos han arrancado un pedazo de nuestro corazón, a las que de un momento a otro la vida nos cambió. Compartimos el dolor, la rabia, la injusticia. Venimos de muy diversos contextos. Somos cientos de miles de personas a las que el Estado mexicano nos ha fallado. Vivimos una emergencia humanitaria con cientos de miles de personas desaparecidas, fosas clandestinas, feminicidios, migrantes asesinados, tráfico y venta de personas, violencia sin fin. En fin, esta glorieta tomó su nombre en honor a las mujeres zapatistas. Desde aquí también exigimos que cese el fuego que sale de las balas de los paramilitares y de las palabras del presidente de la República contra el pueblo organizado de Chiapas. Las mujeres libres y organizadas hemos ganado con legitimidad el espacio público. No, no celebramos vivir en un país en donde recae en nosotras toda la responsabilidad de la búsqueda de verdad y justicia. Pero sí, sí podemos proclamar que ganó la dignidad porque no pudieron callar nuestra voz. Aquí podemos encontrar un espacio seguro, un lugar seguro para esa memoria que perdura, para esa memoria viva y para ello es necesario estar juntas aquí, sosteniendo la vida. Para mí esta glorieta es sumamente importante porque es un espacio donde puedo venir a hablar, desahogarme sin ser señalada, sin ser crucificada por nadie. Aquí me dan el acompañamiento, me dan el abrazo que necesito a mi dolor. No estás sola, no estás sola, no estás sola. Este espacio es muy, muy importante porque habemos mucha gente que necesitamos ser escuchadas y entendidas. Y qué mejor cuando es con empatía, desgraciadamente, que nos entienden porque estamos viviendo situaciones muy trágicas, similares. Sabemos lo que es el dolor de una pérdida. Mi hija fue víctima de feminicidio el día 12 de junio. Mi vida me cambió de un momento a otro por mi gran pérdida. Solicitamos al gobierno de la Ciudad de México que reconozca con claridad la existencia de la glorieta de las mujeres que luchan y que cambie la nomenclatura en señalamientos viales para buses y estaciones. Solicitamos al gobierno que este espacio sea llamada la glorieta de las mujeres que luchan. Porque aquí encontramos un abrazo que nos consuela. Porque aquí encontramos resistencia y nuestro corazón se siente bien fortalecido. Si la lucha de las mazatecas resiste, es porque hemos recibido de nuestras hermanas de la glorieta de las mujeres que luchan mucha solidaridad, mucho cariño. Por eso esta glorieta se queda porque se queda. Se queda porque se queda la glorieta de las mujeres que luchan. La glorieta de las mujeres que luchan. ¡Te queda! ¡Te queda! Muchas gracias. ¡Gracias!